¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a hacer el top 10 mejores cartas de una de las colecciones más icónicas y más legendarias de la historia de Magic. Nos remontamos al año 1994 cuando salió Legends, una de las colecciones que cambió todo en Magic porque introdujo los encantamientos como cartas realmente buenas, poderosas y también algunas de las mejores tierras de la historia. Realmente una colección que evolucionó Magic y que dio un golpe sobre la mesa sobre lo que iba a ser este juego en los siguientes años, como vais a ver a continuación. Una de las mejores colecciones, sin ningún tipo de dudas, ya sabéis que aquí en el canal intento repasar todas las colecciones de la historia. De hecho, hemos repasado ya muchísimas colecciones completas como la primera edición de Magic, la de agosto de 1993 Alpha, que está repasada, analizada, etcétera, etcétera. Y como con cada nueva colección, por ejemplo hace muy poquito, una semana entera aquí de vídeos del canal está dedicada a analizar la nueva colección. Con Pyrexia todos eran uno, lo hicimos color por color, como llevamos haciendo desde, pues yo que sé, casi desde que empezó este canal, hace ya más de cuatro años cuando comencé con el canal. A los pocos meses empecé a hacer esos repasos carta por carta, color por color de toda la colección completa. Hoy vamos a hacerlo más resumidito, no vamos a analizar todas las cartas de la colección porque la verdad es que Legends es una colección muy muy grande y me he dado cuenta de que quizás analizar al completo el 100% de las cartas de todas las colecciones de Magic iba a ser prácticamente inabarcable. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con esta serie de vídeos cortos en los cuales vamos a analizar algunas de las colecciones más importantes de la historia o al menos sus mejores cartas. Así que vamos a por ello. Antes de nada, Legends es una colección absolutamente increíble, icónica, legendaria, como ya he comentado, súper carismática y tiene un montón de cartas que son súper bonitas, muy elegantes, incluso históricas, podríamos decir, en este juego, pero que no son demasiado buenas. Así que he decidido hacer el top 10 de mejores cartas de esta colección, pero antes de nada, un pequeño recordatorio de tres cartas que fueron muy muy buenas, que marcaron una época o al menos nuestros recuerdos y que no entran dentro de este top 10. Así que bueno, tenemos que mencionar al menos estas menciones honoríficas para la primera de las cartas, el queridísimo Nicole Bolas, que bueno, actualmente pues Nicole Bolas está un poquito de moda porque ha salido de hecho recientemente en algunas colecciones esta misma versión, el Nicole Bolas original, por ejemplo, salió en la colección de celebración del 25 aniversario de Magic y también lo hemos encontrado en versión de Planeswalker o en versión de Criatura Legendaria, también recientemente, por ejemplo, creo que era en M19 hace unos pocos, hace tres o cuatro añitos, pudimos disfrutarlo incluso en Standard. Así que bueno, es una carta que está más o menos de moda en la actualidad, pero sobre todo el más icónico es este Nicole Bolas, porque claro, en aquellos tiempos no había cartas que costasen 8 de maná con doble azul, doble negro, doble rojo, una carta tan rara, tan peculiar, tan increíble, ¿no? Por 8 de maná, 7-7, vuela. Dice, en la antigua nomenclatura de Magic, summon, elder, dragon, legend, obviamente hoy en día ya no pone esto, sino que pone criatura legendaria, elder, dragon, dragon, anciano sería lo que pondría hoy en día. Y bueno, dice que si un oponente es dañado, bueno, si Nicole Bolas hace daño de combate a un oponente, se descarta su mano completa. Claro, ignora este efecto, los textos en inglés antiguos, bueno, en inglés en cualquier idioma, los textos antiguos de Magic eran muy cutres, no había todavía una nomenclatura establecida, clara, sobre cómo redactar los textos, así que habría bastante diferencia con el texto que tendría hoy en día, ¿no? Básicamente dice, ignora este efecto si el oponente no tuviese cartas en mano. Puedes pagar 3 durante tu mantenimiento, bueno, mejor dicho, o pagas 3 durante tu mantenimiento, o Nicole Bolas es enterrado, ¿vale? ¿Qué significa? Enterrado significa destruido sin posibilidad de ser regenerado. Hoy en día pondría sacrifica a Nicole Bolas, que es totalmente distinto de ser destruido, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, me voy a detener mucho con reglas o con explicaciones de textos, porque algunos de los textos no van a ser claros. La cuestión, Nicole Bolas, carismático, queridísimo, una de las menciones honoríficas de este vídeo, no voy a intentar, voy a intentar no alargarme demasiado con esto, así que la otra mención honorífica es Mirror Universe, que era una de las principales win conditions en los primeros años de Magic. No voy a explicar mucho sobre el tema, pero lo resumo en lo siguiente. Antiguamente, el maná que te sobraba, te hacía daño, ¿vale? Es decir, era quemadura de maná, que se llamaba. Entonces, si me sobran 3 de maná al acabar una fase o el turno, yo recibo 3 de daño, ¿de acuerdo? Perdía 3 vidas. Bueno, pues entonces, el Mirror Universe lo que hace básicamente es cambiar tu vida por la del rival. Hoy en día ya no funciona este combo, ya no funciona esta estrategia, y Mirror Universe ya no funciona, ya no sirve. No es una buena carta, pero en su día era la principal win condition, porque lo que hacías era quemarte de maná, es decir, bajar tu vida hasta un valor negativo, porque antiguamente tampoco perdías la partida automáticamente por tener vida negativa. Hoy en día sí. Hoy en día sí, pero antiguamente no. Entonces, lo que ocurría es que no perdías la partida hasta el final del paso en el que te encontrasas del turno, ¿de acuerdo? Sin entrar mucho en detalles de reglas. Así que lo que hacías era quemarte maná o bajar tu vida hasta un valor negativo, y antes de que sacabas el paso, activabas la habilidad del Mirror Universe y le cambiabas la vida al rival, de modo que si tú tenías menos 1 de vida o 0 de vida, se la cambiabas al rival y el rival tenía 0 de vida o menos 1 de vida y ganabas la partida automáticamente. Hoy en día ya no funciona porque ya no hay ni quemadura de maná, y además la vida, si es negativa o 0, pierdes la partida automáticamente, ya no hay que esperar al final del paso en el que te encuentres del turno. Y la otra carta que quería mencionar es el Moat. El Moat en su día era como la carta más injusta que existía, o sea, me acuerdo perfectamente la primera vez que jugué contra esta carta, y os habrá pasado muchos de los que llevéis muchos años jugando a esto, y es que básicamente las criaturas no voladoras no pueden atacar. En aquellos tiempos había pocas criaturas voladoras, y menos aún que fuesen buenas. Entonces muchos mazos estaban llenos de criaturitas pequeñitas o criaturas que no volaban, así que automáticamente te hacían Moat y habías perdido, ya no podías seguir atacando al rival si tus criaturas no volaban, que era como digo lo más habitual, así que era una carta súper, súper injusta. Los mazos de control llevaban Moat y luego pues, yo qué sé, algo de anticriaturas para poder matar si el rival jugaba a alguna voladora. Es la razón por la cual se llevaban rompeencantamientos de base, como cartas como desencantar, por ejemplo, que rompeencantamientos, se jugaban incluso de base para evitar estos Moats, porque es que no podías pasar, o sea, no podías atacar si no tuvieras criaturas no voladoras. Bueno, tras estas tres menciones honoríficas que quería comentar, vamos a por el top 10, y en el puesto número 10 de mejores cartas de Legends, he decidido poner ni más ni menos que el Boomerang, una carta que es común, que durante muchos años fue bastante infravalorada, pero que con el paso del tiempo, según fue evolucionando el juego y según fuimos mejorando nuestra percepción de la estrategia, en este juego entendimos el concepto tempo. Y es cierto que por dos manas azules le devuelves un permanente cualquiera a la mano del rival y que lo puede volver a jugar o lo que sea, pero el concepto tempo, por solo dos manas, a lo mejor te estoy subiendo a la mano algo que cuesta 5 o 6, has ganado ahí mana por el camino. Además, por ejemplo, este Boomerang es de los pocos Bouncers, que es como llamamos a las cartas que suben otras cartas a la mano, es de los pocos Bouncers de la historia de Magic que sube tierras. Hoy en día ya casi nada interactúa con tierras. Si os fijáis mucho en los textos de hoy en día, casi todos dicen, destruye el permanente que no sea tierra, sube a la mano el permanente que no sea tierra. Casi siempre te añaden lo del que no sea tierra. Bueno, pues el Boomerang sube tierras. Y subir una tierra a la mano es una ventaja de tempo brutal, porque solo se puede jugar una tierra por turno y el número de tierras que tienes en juego determina también en parte, podríamos decir, tus capacidades de jugar otros hechizos, porque es el mana del cual dispones. Entonces, el Boomerang al principio fue una carta un poquito infrarvalorada y con el paso de los años se acabó convirtiendo en una carta valiosísima, poderosísima y que no parecía tan buena. Así que top 10 para el Boomerang, una carta que además me encanta y este dibujo es absolutamente espectacular. Es la esencia de lo que era el Magic antiguo. Puesto número 9 para Chain Lining. ¡Guau! El Relámpago en cadena. El Chain Lining. No era tan bueno como el Relámpago, pero es casi igual de bueno. Por un Mana Rojo hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. ¿Cuál es la gran desventaja respecto al Relámpago? Que es Conjuro. Y tiene una segunda desventaja. Tenía dos desventajas, pero da igual. Si por un Mana Rojo puedes hacer 3 daños a cualquier objetivo, imaginaos hoy en día lo que significaría esto en estándar. Hace muchísimos años que en estándar no tenemos un hechizo que por un Mana Rojo haga 3 daños a cualquier objetivo. Y de hecho en Magic Arena yo diría que ahora mismo no hay ni uno que por un Mana Rojo directamente haga 3 daños a cualquier objetivo, salvo si queréis el rayo del hechicero, pero te exige tener un hechicero para que cueste uno, así que no deberíamos contarlo. O hay un rayo, hay una chispita por ahí, un Relámpago, pero queda solamente de noche, ¿no? Cuesta uno si es de noche nada más y es igual que un Relámpago, pero no. La pega de esta adicional es que el oponente puede pagar 2 Mana Rojos para copiar el Chain Lening y elegir nuevos objetivos. De modo que, si te lo tira a ti o lo que sea, pues puedes volver a copiarlo pagando 2 Rojos. O sea, por eso se llama Rayo Encadenado, Relámpago Encadenado. Normalmente lo que ocurre es que si tú juegas rojo una Mono Roja con chispas y el rival también juega rojo, pues tienes mucho cuidado con el Chain Lening a ver cuándo lo tiras o cuándo no lo tiras, ¿no? Para que el rival no te lo pueda copiar y lanzártelo. También es cierto que si te lo lanza tú también lo puedes copiar y al final se puede copiar múltiples veces en función de la cantidad de mana que tengan los jugadores. Realmente una carta súper bonita, súper interesante, histórica, a más no poder y fue siempre la compañera del Relámpago en una gran parte de la historia de Magic. Así que bueno, el puesto número 9 para este Chain Lening que me encanta. Vamos a por el top 8, el número 8 de mejores cartas de Legends donde he decidido poner Force Spike. Una carta fascinante, realmente muy, muy, muy buena. Igual otra carta que en un principio pues fue un poquito infravalorada porque decían el hechizo objetivo es contrarrestado a menos que su controlador pague un mana adicional. Simplemente se contrarresta a menos que se pague uno y dices, pues paga uno y ya está. Ya, ya, pero no. En Magic, ¿qué ocurre? En Magic existe un concepto llamado curva de mana, es decir, el aprovechamiento del mana. Si tú tienes 4, aprovecha los 4 de mana que tienes. Si tienes 3, aprovecha los 3. Bueno, pues Force Spike es una carta de tempo que venía a romper ese esquema mental de aprovechar todo el mana todos los turnos. Es cierto que al principio de la historia de Magic no era tan relevante pero fijaos que por un solo mana azul puedes estar contrarrestando un hechizo de coste 6 o de coste 7 o de coste 5, es decir, una ventaja de tempo brutal, una carta salvajemente buena realmente y que ha marcado parte de la historia de Magic sin ningún tipo de dudas. Me encanta esta carta y todos los hechizos de paga, uno más, son buenos. Siempre han sido buenos y en estándar hemos tenido ejemplos recientes muy buenos que se han jugado muchísimo como la desactivación de jugar sin ir más lejos, ¿no? que hemos tenido en estándar pues el año pasado. Así que he decidido darle el puesto número 8 en esta colección tan buena y tan espectacular como es Legends al Force Spike. Vamos a por el puesto número 7, lugar en el cual he colocado The Abyss. Como os he comentado antes, algunas de las mejores cartas de encantamiento de toda la historia del juego están en esta colección. Por cierto, este es un tipo de carta que está en desuso que se llama Encantar Mundo, Encant World. No es una rata o un texto que hayan cambiado o corregido, no, no. Los Encantar Mundo son unos encantamientos especiales que hacían efecto a ambos jugadores y a todo lo que esté en juego y a todo lo que esté en todas partes, básicamente. Están en desuso porque como estáis pensando seguramente muchos de vosotros no tiene sentido. ¿Qué diferencia hay con un encantamiento normal? Simplemente con poner en el texto su efecto es suficiente, ¿verdad? Bueno, pues en aquel momento decidieron que había unos encantamientos llamados Encantar Mundo que hacían como un efecto global, ¿no? sobre la partida y por eso lo llamaron así. Pero claro, la cosa cayó en desuso porque es redundante, ¿no? No hace falta decir que es un Encantar Mundo, es un encantamiento y con el texto es suficiente para decir a quién hace efecto y a quién no. Bueno, el caso es que de Abyss, la carta también, súper frustrante. Por cuatro de mana, dice, los jugadores tienen que enterrar, dice, vale, enterrar, es decir, destruir sin poder ser regenerado. Hoy en día está corregido ese texto, ya no dice destruir y sin poder ser regenerado ni enterrado, lo que dice es que sacrifica, ¿no? Cada jugador sacrifica, bueno, y tampoco dicen target, objetivo, ¿no? Cada jugador sacrifica una criatura que no sea artefacto bajo su control si tienen alguna durante su mantenimiento, o sea, mientras tengas criaturas en juego, al principio de tu mantenimiento tienes que sacrificar una criatura que no sea artefacto. Entonces, de Abyss es como también súper frustrante, era como el mod que os estaba comentando antes, una carta muy injusta porque si tu mazo es de criaturas y tienes una criatura en mesa te la hace sacrificar y si juegas otra te la va a hacer sacrificar siempre al principio de tu mantenimiento. Entonces, ya con un Abyss en mesa decías, o juego dos criaturas o es que no voy a ningún lado porque tengo que sacrificar una cada turno, ¿no? También le afecta al rival pero el rival lo que hace era jugar un mazo sin criaturas o un mazo que pudiese poner 20 criaturas en mesa de golpe o un mazo de criaturas artefacto. Así que, bueno, el top 7 para este de Abyss, una de las cartas más espectaculares y ojo a los dibujos de esta colección que era la esencia antigua de Magic y realmente dibujos que quizás decís va, pues no es técnicamente nada del otro mundo pero lo es a nivel artístico que es lo importante. Vamos a por el puesto número 6 en el cual he colocado el otro encantar mundo más carismático de esta colección el Nether Void que por 4 encantar mundo como estamos comentando hoy en día seguramente si sacas en esta carta sería un encantamiento y sin más y dice los hechizos son contrarestados a menos que sus que lo es que con el texto antiguo está redactado de una forma tan distinta como lo adaptarían hoy en día lo estoy intentando leer sobre la marcha y no me cuadra cómo explicaroslo. Básicamente los hechizos lo juegue quien lo juegue yo, el rival o quien sea todos los hechizos son contrarestados a menos que se paguen tres manas adicionales como digo es un encantar mundo porque hace efecto a los dos jugadores pero hoy en día simplemente se pondría encantamiento sin lo de encantar mundo aunque este tipo de cartas sigue existiendo pero ya no se sacan desde hace muchísimos años encantar mundo simplemente dirían ambos jugadores tienen que pagar tres más por los hechizos o son contrarestados algo de ese estilo así que bueno en el puesto número 6 he colocado este Nether Void una cartaza absolutamente espectacular que me encanta y vamos a por el puesto número 5 en el cual he decidido colocar la Silvan Library en este caso otro de los mejores encantamientos de la historia una carta que por solamente dos manas y en el color verde que es muy poco habitual nos puede dar una enorme ventaja de cartas o al menos manipulación de biblioteca en la partida el texto de esta carta está bastante corregido a día de hoy y de hecho ha sufrido muchas modificaciones aclaraciones ya sabéis correcciones es una carta que ha generado muchos problemas de reglas etcétera etcétera creo que a día de hoy el funcionamiento se podría resumir en el siguiente al principio bueno en tu es en tu paso de robar robas las dos cartas del top del mazo y las devuelves al mazo en el orden que tú no sé cómo decirlo vale no vamos a decirlo de la siguiente manera a ver cómo lo explico para que sea sencillo y las dos cartas del top de tu mazo en tu paso de robar las puedes dejar en el top en el orden que quieras o ponerlas en tu mano por cada carta que pongas en tu mano pagas cuatro vidas creo que así está más o menos explicado entonces vuelvo a repetir paso de robar de acuerdo en el paso de robar coges las dos cartas del top y las puedes poner en tu mano o dejarlas arriba en cualquier orden por cada carta en tu mano que pongas cuatro viditas creo que lo he explicado más o menos bien por eso es tan buena ventaja de cartas o manipulación de biblioteca pues solamente dos de maná y en el color verde en forma de encantamiento de hecho el rival es difícil que interactúe con esto una carta brutal salvaje tremendamente buena aunque no le parezca diréis joder cuatro vidas son muchas sí pero no son tantas si vas a ganar la partida ese mismo turno no me importa pagar ocho vidas por robar dos cartas extras que me dan la partida y como mínimo puedo no pagar vidas y seguir manipulando el top del mazo realmente una carta casi absurda podríamos decir vamos a por el puesto número cuatro mejores cartas de Legends el Lantax el Lantax siempre me ha fascinado lo llamaron en su día el Ancestral Blanco el Ancestral Recall es la mejor carta de Magic seguramente para mi gusto es la mejor carta de Magic incluso mejor que el Black Lotus pero bueno eso es una discusión que podríamos tener el Ancestral Recall por un maná azul robas tres cartas bueno realmente dice el jugador objetivo roba tres cartas por podérselo puedes tirar al rival pero no suele ser buena idea por un maná azul instantáneo robas tres cartas pues el Lantax decíamos que era el Ancestral Blanco cuesta un maná blanco y es un encantamiento ahí ya es bastante distinto ¿de acuerdo? pero lo que dice es que al comienzo de tu mantenimiento es decir al principio del turno si el rival tiene más tierras que tú puedes buscar en tu mazo tres llanuras y ponerlas en tu mano ¿vale? o sea básicamente estás robando tres cartas extras sí vale vale que son llanuras pero son tres cartas extras anda que no se puede dar usos a las tierras o las cartas extras que puedas tener en mano perdón es que tengo una troce hace unos días que no puedo he cogido frío hace mucho frío estos días en Madrid lo siento como podéis ver estoy aquí con la calefacción aquí cubriéndome el cuello a ver si no me curo estoy malísimo bueno como digo el Ancestral Blanco al principio del mantenimiento si el rival tiene más tierras claro tiene dos condicionantes primero que el rival tiene que tener más tierras que tú así que tienes que jugar un mazo que vaya jugando menos tierras que el rival de alguna manera o que puedas sacrificar tus tierras o que el rival haya comenzado la partida entonces siempre va a ir con una tierra por delante de ti ¿de acuerdo? y luego además solamente te pone tres llanuras en mano hay algunas tierras hay algunas tierras que tienen el tipo de tierra básica llanura sin ser llanuras ¿sabéis? o sea que yo que sé te puedes buscar un trioma por ejemplo o alguna carta hay algunas llanuras como digo que no son que no son la tierra básica llanura ¿no? solamente tienen el tipo de tierra básica que no es lo mismo tierra básica que tipo de tierra básica bueno el caso es que es una carta bastante buena bastante espectacular ventaja de cartas absurda ridícula y muchos mazos claro lógicamente dijeron ¿te puedo robar tres cartas extras por turno? venga vamos a inventar cómo hacerlo ¿de acuerdo? entonces se podría combinar de muchas maneras con algunas formas de sacrificar tierras para obtener ventajas mil cosas ¿de acuerdo? o ventaja de cartas pura y dura tengo tres cartas extras en mano ya las puedo utilizar para descartarme cosas o mil cosas vale mil ventajas llegamos al podio ¿vale? llegamos al top 3 mejores cartas de legends si conocéis la colección ya tendréis una ligera idea de que os vais a encontrar en este top 3 medalla de bronce puesto número 3 para The Tabernacle Alpendren Vale madre mía que complica decirles esta carta bueno esta carta es una tierra legendaria es decir solamente puede haber una en bueno solamente puedes controlar una en juego por cierto la regla de las legendarias a lo largo de la historia de Magic es una de las reglas que más ha cambiado y no ha sido siempre igual a día de hoy tú solamente puedes tener una en juego y si juegas una segunda decides cuál de las dos te quedas eso es a día de hoy como es el rival puede tener otra legendaria igual que la tuya sin límites pero tú solamente puedes tener una y si juegas la segunda tienes que decidir cuál de las dos te quedas esa regla ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia bueno pues este tabernáculo esta tira legendaria dice que todas las criaturas tuyas y del rival ahora te piden un coste de mantenimiento es decir al principio del mantenimiento tienes que pagar uno o tienes que sacrificarla si no pagas ese coste de mantenimiento esto realmente contra los mazos de criaturas es salvaje porque como he dicho antes el tempo es una de las claves de Magic si tú tienes simplemente que gastar tu maná en poder tener criaturas en mesa es súper injusto y muy frustrante para mazos de criaturas y ya no digamos si quieres tener dos, tres o cuatro criaturas vas a tener que dilapidar todo tu maná en ello además hay que tener en cuenta que este tabernáculo lo puedes jugar de primer turno tabernáculo esta es mi tierra de primer turno venga ponte a jugar criaturas y le miras así al mazo de criaturas que está jugando el rival a ver qué haces imaginad si combináis este tabernáculo con cartas como The Abyss o Moat o cosas por el estilo el rival ya no sabe qué hacer y no puede hacer nada se ve totalmente frustrado es cierto que es una tierra que no da mana pero bueno da igual su efecto es realmente brutal y por eso la he puesto en el top número 3 con esa medalla de bronce vamos a por el puesto número 2 medalla de plata para Caracas una de las mejores tierras de la historia de Magic es otra tierra legendaria esta sí al girarla da mana blanco pero no tiene el tipo de tierra básica llanura si tuviese el tipo de tierra básica llanura pondría aquí llanura no creo que esta no creo que hayan cambiado la el tipo de esta a ver porque en 30 años que tienen ya casi estas cartas ha habido muchos cambios de reglas incluso cambios de textos de cartas y no creo que a la Caracas la hayan puesto llanura en el tipo de tierra pero bueno no creo que la hayan puesto ni lo voy a comprobar ahora mismo me ha venido a la cabeza por idea la idea ahora mismo bueno pero lo importante no es que da mana blanco eso es una utilidad que tiene que da mana blanco lo importante es que puedes girar Caracas para devolver una criatura legendaria a la mano de su propietario es decir que tú puedes jugar Caracas en tu mazo de acuerdo como una tierra más como una llanura más prácticamente porque da mana blanco casi sin pegas salvo que es legendaria cuidadito con eso no te metas 4 Caracas en tu mazo así a lo loco porque a lo mejor te va a fastidiar un poco pero sube una criatura legendaria a la mano de su propietario vale entonces pensar las criaturas legendarias suelen ser baratas o caras suelen ser más bien caras suelen ser cartas de costes 4 5 6 7 8 9 sí que es cierto que hay alguna legendaria de coste 1 2 o 3 pero es lo menos habitual entonces esta carta es brutal en cuanto a tiempo e incluso para subir criaturas pequeñas es sencillamente giro mi tierra y te subo tu legendaria a la mano ventaja de tiempo absurda total y además hay algunas criaturas legendarias que no solo eso sino además que también son fichas y las fichas cuando se suben a la mano se exilian es decir desaparecen de la partida básicamente así que es brutal esta Caracas contra criaturas legendarias haber pensado algún formato en el cual por ejemplo hay mazos reanimator muchas de las criaturas que tu reanimas del cementerio son legendarias que cosa me reanimas gigante te la subes a la mano anda por favor además al ser una tierra se salta muchas cosas al no ser un hechizo se salta muchas cosas como protecciones o cosas del estilo bueno es decir una carta que es muy muy buena y específicamente en formatos antiguos hay algunas fichas legendarias no voy a entrar a explicar porque mucha gente no conocerá vintage o legacy o mod o lo que sea como digo hay muchas criaturas legendarias que son fichas y claro pues las fundes o sea destruyes esos mazos completamente con una tierracita caracas que encima da mana blanco no es como el tabernáculo que no da mana esta es que encima también da mana o sea siempre va a ser útil en la partida y bueno vamos a por el top 1 la que creo que para mí bueno para mí es la mejor carta de legends yo creo que para la mayoría de la gente también será la mejor carta de legends seguramente la que más impacto ha tenido en la historia del juego y es evidentemente medalla de oro para el manadrain risul chapoteere como muchos la conoceréis en italiano porque fue reeditada en rinascimento que es una colección que salió en italiano fue creo la primera edición que salió en italiano creo que de hecho fue la primera edición de magic que salió en otro idioma que no fuese inglés si no me estoy equivocando y que recopiló cartas de estos primeros años de la historia de magic y una de las cartas que recopiló fue el manadrain el manadrain era una carta muy complicada de conseguir porque legends esta colección tuvo una tirada muy pequeñita hubo muy poquitas cartas hay muy pocos manadrains en el mundo entonces era una carta difícil de conseguir pero la versión en italiano rinascimento ya tuvo una tirada mucho más amplia y era mucho más fácil conseguir el manadrain en italiano en esa reedición que hicieron pues un año más tarde o dos años más tarde como mucho entonces lo conocemos por el nombre en italiano muchos jugadores como sea el risul chapoteere a lo mejor algún italiano aquí quiero su comentario debajo del vídeo o los que habéis tenido risul chapoteere yo me acuerdo perfectamente de comprar una vez por 50 euritos o 55 euritos me acuerdo perfectamente a un amigo oye tal hay aquí alguien que está vendiendo risul chapoteere a 50 o a 55 euros 20 para acá corriendo un amigo que está buscando los manadrains y me acuerdo de eso precisamente porque un año más tarde dos años más tarde dijo ay pues he encontrado a alguien que me vende manadrain así que me voy a deshacer de los risul chapoteere y luego haber vendido yo esos mismos risul chapoteere que compré para él en su momento pues venderlos a posteriori unos años un año después o dos años después porque ya los consiguió en inglés manadrain bueno por dos azules contrarestar el hechizo objetivo o sea esta carta es tan buena como un counterspell como el contrahechizo tradicional clásico que es una de las mejores cartas de la historia de este juego pero es que además en tu siguiente fase principal es decir al siguiente turno digamos o en tu siguiente primera fase principal vas a obtener X manás ¿vale? incoloros incoloros de hecho sí incoloros es la palabra la palabra correcta X manás donde X es el coste del hechizo que has contraestado o sea básicamente si el rival te lanza un hechizo de coste 6 y le haces manadrain lo contrarestas y el siguiente turno en tu primera fase principal la que va después de robar y antes del ataque vas a tener 6 manás extras para hacer lo que quieras el manadrain al principio de la historia del juego como existía ese rollo de la quemadura de maná que os he comentado antes pues era muy bueno pero era un poco peligroso porque yo que sé si contraestabas una cosa gigante de coste 6, 7, 8 o lo que sea podría llegar a ocurrir que no pudieses gastar todo ese mana y que te quemases el mana y te hiciese daño y perdieses la partida por ello pero a día de hoy ni siquiera hay quemadura de mana así que te da igual el mana que te sobra al final de cada fase o al final de cada turno que no te va a hacer daño así que aquí está para mí top 1 mejor carta de Legends el manadrain este título es una carta que pues a lo mejor hace muchos años que no vais jugar porque está prohibida en todos los formatos excepto en Vintage donde se pueden jugar 4 copias y únicamente en Legacy no se puede jugar está prohibida pero en Vintage se pueden jugar las 4 copias lo digo porque muchas veces muchas de las cartas que están prohibidas en Legacy en Vintage están restringidas a solamente una copia Vintage es la única expansión perdón es el único formato de Magic en el cual hay restricciones a una copia y con esto concluimos el repaso al top 10 mejores cartas de Legends con ese pequeño también recuerdo recuerdo de 3 cartas que quería hacer con las más carismáticas que no han entrado en este top 10 de mejores cartas esa mención honorífica y bueno pues nada más que haré más vídeos de estos en los próximos en los próximos días semanas meses para intentar intentar recopilar todas las repasos a todas las colecciones de la historia del juego que es una cosa que yo me había planteado y que con el paso de los meses he ido dejando un poquito de lado pero que yo quería repasar todas las colecciones de Magic es que hay muchísimas es que hice en colecciones de Magic es muy complicado tendré hechas pues unas 20 o 30 que no está mal completas de todas las cartas ahora voy a intentar completar un poquito ese repaso pero eligiendo quizás las más las más representativas las más icónicas de cada colección así que bueno en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado estad atentos porque habrá más de estos nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!